Hola, buenas tardes. Me llamo José Ávila y estamos en Landscape Warehouse aquí en Covina con Association of Latino Landscape Professionals. Y les vamos a hacer una demostración como podar las rosas ahora, durante este tiempo del año. Ok, al final del año, por lo normal, durante el tiempo de diciembre o enero, se podan las rosas. Entonces, si usted no las ha podado, bueno, entonces es tiempo de podarlas durante este año. Ok, como les estaba diciendo, les vamos a enseñar a cómo prunear, a cómo podar las rosas, ¿verdad? Pero en este caso les voy a enseñar dos cosas. En este caso les voy a enseñar cómo no sólo podar las rosas, sino cómo podarlas para que escojan una flor y que tengan una varita larga, ¿verdad? Ok, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a podar esta rosa, ¿ok? Al modo de que podamos hacer, las podamos poner juntas, ¿ok? En una base o etcétera, ¿verdad? Ok, so, vamos a comenzar así. Vamos a comenzar con los primeros cinco hojas de la vara, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro y aquí tiene cinco. Pero si la cortamos aquí, ustedes ven, si la cortamos aquí, en las primeras cinco hojas, ¿ok? No, nuestro corte va a ser muy corto. So, si la cortamos aquí, va a ser de aquí a aquí. Eso ya está muy chiquito. So, yo quiero ir hasta abajo, ¿ok? Entre más largo para mí, más mejor. Eso depende de usted. Ok, so, le vamos a cortar hasta aquí abajo, ¿ok? De hecho, podemos irnos más abajo si queremos. Ok, so, ahí le cortamos a la planta, ¿verdad? Ok, so, esta es una varita, esta es una flor de varita. La vamos a poner aquí al lado, ¿ok? Ok, esta otra que está aquí también. Ok. Esta, lo que va a pasar aquí, ahora, lo que estamos haciendo aquí, solo estamos haciendo el corte para tener nuestras, nuestra varita de flor, para que las pongamos en un base. Este es el ejemplo. So, aquí, le podemos cortar otra vez. Esta está muy bonita. Nos la ponemos al lado. Ok. Entonces, aquí ya buscamos en esta también, en este ejemplo, donde están las cinco hojitas, ¿ok? Cinco o más de cinco hojitas, como en este caso, ¿verdad? Tiene dos, cuatro, seis, siete aquí. Pero yo quiero ir más abajo para que mi varita sea más larga. Ok. Ya le cortamos ahí. Ok. En otro caso, lo que podemos hacer es de que podemos buscar, cuando nos vayamos a podar, ok, en dónde va a crecer, de dónde la vamos a cortar. En otras palabras, esta ya está vieja. Se la cortamos ahí. Ok. Siempre que corte la planta, siempre que haga el corte, trata de hacer a un modo de 45 grados, ok, sobre abajo, ok, donde no vaya a dañar el crecimiento, ok. Porque como aquí, como ustedes pueden ver aquí, donde tengo mi dedo, ok, esto se va a secar y ustedes no quieren cortarlo al puro raíz para que también seque lo que le está saliendo el crecimiento es este nuevo de aquí, ok. Y aquí está nuestra futura flor. Ok. Entonces, seguimos con este, con podar las rosas, ¿verdad? Ahora, como ya nos, ya cortamos, ya sabemos cómo cortar una varita, ok, con su rosa aquí, ahora las puede poner en su base, ok, se las puede dar a alguien que usted quiere, a su esposa, a su novia o lo que sea, ¿verdad? Este, ah, ah, y, y, este, ah, y ahora vamos a seguir con cómo podar las rosas, ok, cuando ya están crecidas, ok, cuando llega al final del año, ok, cuando ya han tenido insectos, cuando han tenido bichos, cuando, este, a les ha pegado a las enfermedades, vamos a enseñarles cómo poder, cómo saber podarlas, ok, vamos a tratar de explicar eso, ok. Lo que yo hago en general primero es, me echo un poco para atrás, trato de ver la estructura de la planta, ok, a ver cómo está, a ver cómo le puedo seguir esa estructura que yo quiero, este, ah, alcanzar, ¿verdad?, durante el, durante el tiempo que vaya creciendo, ok. A mí me gusta comenzar, en veces comienzo por adentro, en veces comienzo por afuera, eso es preferencia personal, ¿verdad?, pero depende de usted cómo quiera comenzar, en este caso vamos a comenzar aquí, ok. Lo que estoy haciendo ahorita es bajando la rosa un poco, ok. Lo estoy tratando, estoy tratando de ver, ok, entonces, vamos a ver, aquí le estoy tratando de quitar los crecimientos que tienen de por medio, ok. Ahora, lo que, en realidad, lo que queremos, este, y hay gente que se pregunta por qué se ponan las rosas a final del año, la razón de por qué se ponan a final del año es porque les quiere, uno, quitar los, los insectos, ok, que han tenido, las malas plagas, ok, este, y les quiere dar, quiere que reanesca otra vez esa energía, ¿verdad?, por decirlo así, ok, so, vamos ahora a quitar el crecimiento que está cruzado en medio de la planta, ¿verdad?, por eso le estoy quitando, tratando de quitar todo lo que está en medio, ok, todo el crecimiento que está cruzado, ahora, la razón de por qué queremos una estructura, ok, y que parezca un vasito, ¿verdad?, que parezca un vasito así, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, este, para que le penetre el aire, para que pase el aire, bien como tiene que ser, y le penetre el sol adentro de la planta, ok, para que nazca todo bonito, ok, le vamos a quitar esta de aquí, y como ustedes ven ahora, ya, ¿verdad?, estamos, ya estamos, aquí, ya, ustedes pueden ver la estructura aquí, está abierta ya de en medio, pueden ver aquí, que ya está abierta de en medio, ok, le vamos a quitar estos delgaditos aquí, estos, estas varitas que tienen delgadas aquí, estas varitas chiquitas, le podemos quitar esta de aquí, ok, esta, esta, porque está cruzando, estas dos están cruzando aquí, esta ya se la podemos quitar aquí, esta aquí, esta, ahora, cuando ustedes pongan las rosas, ok, ya tenemos esto aquí, ¿verdad?, ya tenemos esta estructura así, cuando pongan las rosas, lo que se tienen que fijar, es eventualmente a donde va a ir el crecimiento, ok, para que dirección va a ir el crecimiento, y lo que tienen que hacer es, como por ejemplo, ok, vamos a escoger este aquí, vamos a escoger estos dos aquí, ok, estos dos son ojitos, ok, que les van crecimiento nuevo, que va a salir para afuera, so, ustedes quieren que el crecimiento, le quieren cortar en un modo de 45 grados, de media a una pulgada, ok, del crecimiento que va a salir para afuera, ok, no para adentro, so, entonces, aquí lo cortamos, ok, en 45 grados, ok, y este crecimiento que está aquí, donde está mi dedo, va a salir para afuera, ok, este, ahora, usted puede dejar este aquí, podemos dejar este aquí, pero mi preferencia, no, no me gusta ahí, so, se lo cortamos ahí, ok, lo cortamos este aquí, este está muy repegado a ese, so, ahora, esto lo cortamos ahí, este se lo podemos cortar aquí, este aquí, podemos dejarle este aquí, esto está bonito, le viste la planta ahí, ok, ya dejamos ese ahí, ok, este se lo podemos cortar aquí, no me gusta porque está muy cerquita de ahí, ok, ese aquí, y este aquí, ok, la idea es de que usted, eventualmente, la planta tenga una estructura donde no hay crecimiento cruzado en medio de la planta, ok, eso es en realidad lo que estamos buscando, ok, no es muy difícil, la idea, la idea es típica en las plantas, verdad, en los rose shrubs, ahora que sean hiberti, que sean granifloras, floribundas, que sean miniatur roses, ok, so, ya tenemos nuestra flor aquí, nuestra planta aquí, ok, so, entonces, así es como va a quedar esta, cuando ya está plantada, este, ahora, aproximadamente esta planta tiene unos, dijéramos, unos tres, a cuatro años, no creo que sea muy vieja, ok, solo, eso, aquí nos está dando una indicación, porque la injertación, no estamos, no se mira muy vieja, y, y aquí el bark, no se mira muy viejo también, so, eso nos da una indicación de que la planta no es muy vieja, que todavía aprende a ser un poco nueva, verdad, so, ok, so, ya podamos nuestra rosa, ok, ya tenemos nuestra estructura deseada, ok, ahora, este, vamos a simular como que si esta planta está plantada en el suelo, verdad, ok, si tuviéramos esta planta plantada en el suelo, ok, ahora, como ya la podamos, lo que hacemos, o lo que hiciéramos, verdad, es quitarle todas las hojitas que se han caído durante el año, ok, para eso impide, ok, solo limpiamos eso, eso impide a que si hay algunos poros, ok, en las hojas, donde se ha caído al pie del tronco, en el suelo, ok, que se regresen otra vez a la planta, ok, so, si tenemos poros que sean fungicidas, que sean insectos, ok, los matamos, ok, ahora, ya, ya limpiamos ahí, ya tenemos nuestra planta podada, ya le limpiamos, ya limpiamos el suelo, ok, ahora lo que podemos hacer, ok, le podemos esprayar Nimoy, ok, pueden venir a agarrar su Nimoy en las Cape Warehouse, o pueden aquí en Covina, en Pasadena, o a su nursería más cercana a Home Depot, lo que sea, ok, lo bueno de este Nimoy es que es tres en uno, ok, es un maticida, un fungicida, y un insecticida, ok, y es orgánico también, ok, ahora, si ustedes quieren saber cuántos, este, a onzas, o cuántas cucharadas por galón de agua, por favor, sigan el label, ok, sigan las instrucciones de la etiqueta, es bien importante, no solo es importante, es la ley también, ok, sigan la etiqueta, por favor, no se los pudiera cesar más, ok, so, este, si tienen, han tenido bichos, o si la plantita está creciendo, está floreando, y tienen insectos, o si tienen alguna enfermedad, esprayale Nimoy, es, es, es bien bueno el Nimoy, ok, para esprayarlos, ok, otra de las cosas que pueden esprayar durante la planta, está creciendo, y a lo mejor tienen gusanitos, hormigas en la planta, causa, en causa de gusanos, o de otra clase de insectos, que se le hagan, este, encaramado a la planta, también pueden usar seven, ok, seven es, 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 es un, es un buen producto, que también le pueden poner durante la planta, está creciendo, no durante el tiempo que le hagan podado a la planta, porque como, cuando la poden, ya no van a, ya no van a tener insectos, ok, este, le pueden, le pueden, le pueden echar el seven, ok, y vamos con el bear, all in one, ok, también le pueden echar bear all in one, solo que acuérdense, cuando le pongan el bear all in one, ok, tiene que ser antes de que la enfermedad se haga, esté en la planta, ok, porque si se lo ponen cuando la planta tenga la enfermedad, entonces no va a trabajar, tiene que ser antes, en este caso, como la, ya podamos nuestra rosa, ok, y si la hubiéramos dejado sin alguna hoja, ok, tuviéramos que esperarnos a que la planta tuviera de dos a tres pulgadas, pulgadas de crecimiento, ok, entonces, sería antes de que la plaga o la enfermedad, el insecto o la plaga o la enfermedad, se le encaramie a la planta, ok, este, pero si trabaja bien, este, este bear all in one si trabaja bien, ok, también es sistémico, quiere decir que se le va a meter adentro de las hojas, ok, no solo es un químico tópico, ok, la planta lo va a absorber también, ok, so, para repasar, como ya ponemos la planta, ok, ya le limpiamos, este, las hojas que cortamos y que se habían caído durante el año con enfermedad o plaga, ok, al suelo, ok, ya esprayamos nuestra planta, ahora vamos a fertilizar nuestra planta, ok, entonces, ya ahora ya las podemos fertilizar, ok, puede agarrar un Dr. Earth, ok, es orgánico, 100% natural, ok, y este, y le puede echar, este, aproximadamente una vez por mes, este, a la planta, este, con esto, durante el tiempo va creciendo también, ok, pero siempre es bueno que también, cuando termine de apodarlas y hacer todo lo que hicimos ahorita, también fertilizarlas, ok, también lo que pueden hacer, pueden usar el Lily Miller, ok, el Rosenflower, es una comidita también, es un abono, ok, 5, 8, 4, ok, 5 nitrógeno, 8% fósforo y 4% potasio, ok, eso es, no, no, este, este no quema, ok, por el, el porcentaje tan bajo de nitrógeno, pero también no le quiere echar mucho, porque si le echa mucho, entonces, pueden no ver, este, malos resultados, verdad, ok, ya, ya, cortamos la rosa, le quitamos lo malito de abajo, las hojas, ya que se habían caído, ok, la basurita, le echamos lenticida, las fertilizamos, ok, y no solo eso, también lo importante y lo, finalmente, sería que condicione la tierra, ok, es importante que condicione la tierra, solo por el hecho de que al principio del año, a final del año, hizo lo mismo, lo que estamos haciendo ahorita, ok, y durante el año que le echó agua, esos micronutrientes, nutrientes, se han lichiado, ok, alrededor del suelo, abajo del suelo, ok, entonces, hay que regresar esos micronutrientes otra vez, ok, entonces, vamos a usar un plantio mix o un sodio conditioner, ok, solo echamos nuestro sodio conditioner o nuestro plantio mix, ok, ya ahora que echamos eso, pusimos eso en el suelo, lo introducimos, verdad, le hacemos nuestra cajita, ok, le hacemos nuestro cajete, quiere decir, un, como modo de volcanito, yo dijera, unas 10 pulgadas del centro de la planta alrededor, ok, entonces, y aproximadamente, eso concluye nuestra demostración, ok, regularmente, ustedes van a hacer esto, hacemos esto a final de año, ok, y por favor, traten de estar constante, hacerlo, solo para que la planta, este, entre más una le ponga, más bonita, más bonita va a ser la planta y más flores les va a dar, verdad, ok, gracias, me llamo José Ávila, aquí en Covina, Lenscape Warehouse.